Ok, entonces, gente, ¿qué es lo que está pasando? Yo voy a estar en todas las cosas, desde un espacio muy largo de esta casa, hasta donde es el centro de Miramar, porque tenemos el Caribbean Hotel, que está ahí, si se fijan, todo el parqueo lo tienen cerrado, prohibida la entrada. ¿Qué es lo que está pasando? No, no, no. Yo me llevo en todas las cosas. Gracias. 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 ¿Es el carrito? Esperen. Ya me llevo esto. Ok, bueno. No, vamos a ir hasta allá caminando. Ya viene el manager, a ver. Déjame ver. no sé, una camioneta pero si, vamos ¿vas a ir a parquear? ok, dale yo voy a llevar esto voy a hacer el facebook live para ponerle un tag a caribbean ok, entonces estoy llegando el manager está llegando pero estamos esperando ok, toma voy a volver este tag va a estar aquí este tag va a estar aquí no, no va a estar aquí 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 esta car no va a estar aquí ¿me escuchaste? no, no va a estar aquí no va a estar aquí no, no va a estar aquí es mi y voy a poner tu car no va a estar aquí, ma'am ok, voy a volver en 5 minutos ma'am, tu car no va a estar aquí ok, entonces voy a ir a parque todos los días con la misma cosa no, ¿sabes lo que? ¿puedes dejarme a parque? ¿estás escuchando? tu car no puede estar aquí no va a estar aquí ok, voy a volver en 5 minutos tu car no va a estar aquí y ahora voy a ir a parque call, call the police si te lo que ¿qué? ¿puedes dejarme a la policía? ¿puedes dejarme a la policía? pero no lo lleves espérame, toma toma ¿tenerlo? chasin kei chasin kei ¿me llame a la policía? ¿me llame a la policía? I prefer that miren lo que está pasando Elena es una voluntaria tiene 70 y ¿cuántos años tienes Elena? 79 79 déjame que yo llevo eso y no nos está dejando es por cabezadura de security nada más esto está todo vacío lo único que nosotros pedimos es estacionar lo que hacíamos siempre antes un minuto claro para dejar las cosas el señor no solo que no nos deja sino que nos trata mal sino que nos trata mal porque nada más ok entonces ya ya bueno ahora voy a volver entonces a ver dale bueno entonces esto es lo que pasó todos los miércoles nosotros venimos y lo único que queremos es parar 5 minutos para poder bajar las cosas este security es nuevo no sé y no quiere que que lo hagamos y dijo que va a llamar a la policía no sé qué dijo lo que estamos haciendo es bajar las cosas y cómo se dice y poder dejarlas ahí para tenemos mesas sillas carpas vieron todo lo que tenemos este señor se la agarró con nosotros y nada ya bajamos todas las cosas Elena Silvia ya está ya dejamos todo vaya ok que haga lo que quiera vamos a ver En el centro de la Universidad de México, en la ciudad de México,